Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este video vamos a estar haciendo una breve reseña sobre la nueva fragancia que se llama Prince, que es de Saison, ya la tengo por acá. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito más acerca de esta fragancia. Así es que les invito a que se queden a ver este video. Pues vamos a empezar con esta reseña, les digo que es muy breve. Tengo por aquí el tamaño normal o el original, que es de 30 mililitros y voy a estar probando la fragancia, pero con este demostrador que me pedí. Y este es de 2 mililitros. Ya lo llevo a la mitad porque lo estuve probando para ver la duración, las notas, qué tal el aroma, entre otras cosas. Entonces, bueno, en lo que yo les platico voy a atomizar nuevamente en este brazo mi fragancia para que le demos tiempo a que se seque. Aquí tengo el cartoncito donde venía la muestrita y dice que este pertenece a la familia olfativa floral y dice que tiene brillantes flores de peonia que se entremezclan con dulces toques de semillas de tonka y miel y se funden con la cremosidad del sándalo que te envuelve y te lleva a crear nuevas historias. Eso dice el cartoncito de la fragancia. Vamos a empezar entonces con el envase o el diseño de esta fragancia. Es un poco diferente a los envases tradicionales que hemos visto, que es como una bolita o que un cuadrado o algo así. Este envase lo que lo hace diferente es que es alargado. Este envase está digamos que hacia arriba, entonces es algo diferente a lo que normalmente vemos en el catálogo de Sison. Y esta es una de las cosas que me gustó mucho de esta fragancia. Otra cosa también que me gustó es que esta fragancia es vegana y además es amigable con el planeta porque su cajita está hecha con 100% caña de azúcar, chicos. Entonces, de hecho, si se alcanza aquí por un ladito del plástico, se alcanza a sentir el cartón y sí se siente diferente. Entonces, eso me gustó mucho de esta fragancia que se llama Prince Experience. Aquí en la partecita de abajo nos dice la versión de este Prince porque según yo recuerdo que ya existía una pero era moradita y esta es la versión verde que se llama Experience. Bueno, siento que ya se secó un poquitito esta fragancia en mi brazo, entonces les voy a contar. Al inicio no se siente para nada que huela a alcohol, eso es un punto bueno o a favor de esta fragancia. Esta fragancia la verdad es que sí es dulcecita, no es tanto como que empalague o duela la cabeza, pero sí es dulcecita. Aquí lo que me pasó con esta fragancia es que al inicio yo la sentí muy bien, de hecho me gustó mucho. ¿Saben cómo yo sentí ese aroma? Como a centro comercial. No sé si han entrado ustedes al centro comercial y empieza a oler bien rico, siento que ese mismo aromita que está ahí está en esta fragancia, pero ya conforme van pasando las horas ese aroma va disminuyendo. La verdad es que siento que al menos a mí no me duró tanto esa fragancia. Si acaso me duró cuatro horas yo creo que ya le estoy exagerando porque yo sentí que el aroma se fue bien bien rápido chicos y me puse en la ropa, me puse en la piel y pues no sé por qué. En la ropa sí siento que duró un poquitito más, pero en la piel no tanto. Siento que no duró tanto, no llegó ni a las cuatro horas y pues la verdad que me decepcionó un poquito. Pero bueno, este aroma conforme fueron pasando las horas se empezó a volver más y más dulce al punto que bueno, a mí me llegó como que a molestar un poquito. No del todo ni a doler la cabeza, pero sí me llegó como que a molestar un poquitito. Y pues este tipo de dulces son los que a mí no me gustan. Ya les he contado que yo soy más como que de aromas frescos, frutales o un poquitito florales pero no me gustan casi los aromas dulces. Entonces esto ya es cuestión personal, estos ya son gustos personales. Entonces no quiere decir que a ustedes no les vaya a gustar porque bueno, si les gustan los aromitas un poco dulces o muy dulces yo estoy segura que esta es su fragancia, esta fragancia sí les va a gustar. Bueno, pues creo que no tendría como que algo más adicional que contarles de esta fragancia. Les decía que era una reseña breve o muy, muy pequeñita porque yo siento como que no hay mucho que platicarles acerca de esta fragancia. Entonces pues recapitulando, la duración es de 3 a 4 horas. El aroma se vuelve un poquitito dulce al paso de las horas y algo bueno es que al momento de la salida no se siente para nada alcoholosa. En cuanto al precio, se los dejo por acá. Siento que tiene un precio accesible. Yo así despido este video, espero que les haya servido un poquitito esta reseña o mini reseña que hice para ustedes con mucho cariño y yo las veo en un siguiente video. No se olviden de seguirme por mi Instagram, suscribirse y compartir para que lleguemos a más personas. Y nos vemos pronto chicos, cuídense mucho. Bye.